Es que no te dejo de pensar en ti Desde que por primera vez te vi Estabas bella y como eres tú Con tu camiseta blanca y azul No me parecía posible que entre tanta gente ahí Pudieses tú fijarte en mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A ver, te quiero, ¿quién lo dice ya? Cuando me sonreíste sin hablar Fui como si empezara yo a volar Parece inevitable nuestro amor Ya no tenemos miedo ni al dolor Prométeme de nuevo que es cierto, es así Estás buscando solo a mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A ver, te quiero, ¿quién lo dice ya? Tu futuro me cae y nunca acabará